Fíjate bien, aquí estamos hablando de una... Es lamentable, primero, que se pretenda revictimizar a una víctima. Eso es lamentable, eso no debe ocurrir. No importa lo que haya ocurrido, nadie tiene derecho a quitar la vida. Hay un texto de la Escritura que dice, ni Dios quita la vida. Así mismo dice. Y eso fue cuando, en el caso de Salomón, Salomón planteó que unas madres que peleaban por un niño, dijo, vamos a partirlo por la mitad de cada uno. Y una de las madres le dijo, ni Dios quita la vida. O sea, no lo haga. Mejor déjéselo a ella. Que es vivo es mejor. Pues así mismo, o sea, ningún hombre tiene ningún derecho. El único derecho que tiene un hombre con una mujer que no lo quiere es el derecho de dejarla. El hombre que, vamos a decir, que se convierte en proveedor, porque eso es parte de la cultura, porque eso es cultural. Estamos hablando de un tema cultural. Y estamos hablando de un tema de educación también. Pero también estamos hablando de un tema de irresponsabilidad de la justicia. Porque detrás de cada uno de esos crímenes encontramos la debilidad del sistema judicial dominicano, de la fiscalía. ¿Cómo es posible, cómo usted me explica a mí, que alguien amenace de muerte a una persona y está suelto? Eso no tiene ninguna explicación. ¿Cómo usted me dice a mí que una persona que ha sido víctima va y retira una querella? Esas querellas no se retiran. Es que la acción pública está al servicio de la sociedad. Y lo culpable de esos crímenes son los fiscales de este país. Lo digo responsablemente. Son los fiscales. Ese crimen que ocurrió en San Pedro de Macorís, que no se nos puede olvidar, fue una fiscal, y por cierto, una mujer, la que le dejó en libertad. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí? Usted no sabe lo que es, en qué estado psicológico y emocional está una víctima, que sabiendo que está desamparada ante la justicia, confía en el compromiso que un sujeto hace, de que él la va a dejar tranquila, porque ella desconfía de la justicia. Entonces, y ya llegan esos arreglos y esos acuerdos extrajudiciales, fortando las normas. Entonces, la sociedad tiene que reclamarle a los verdaderos responsables, que son la fiscalía. Hay que trabajar la corrupción. Sí, hay que dedicarse. Tienen que ser buenos fiscales. Pero también hay que poner fiscales comprometidos con el tema de la violencia intrafamiliar. Que eso es violencia intrafamiliar. Tenemos que ser, vamos a decir, más genérico en el tema, para que no se cargue de un lado. No. Violencia intrafamiliar de cualquier tipo. De hombre hacia mujer, que es el que más predomina por un tema, como te decía, del machismo, que es cultural en nuestro país. Pero también puede haber violencia contra los niños, puede haber violencia contra los adolescentes, puede haber violencia contra los abuelos, puede haber violencia contra el hombre. Entonces, es violencia intrafamiliar. Ese es un tema que el Estado tiene que asumirlo. Y cuando digo el Estado, es todos los poderes del Estado. Tienen que asumirlo con responsabilidad. Nosotros tenemos que cambiar la cultura del hombre que se siente con el derecho a que una mujer no puede terminar por terminar una relación. También, siempre he abogado, porque la seguridad social incluye a la salud mental. Porque si la seguridad social incluyera la salud mental, pues todas las personas que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar tienen derecho a ir a un psicólogo, a recibir orientación en el primer momento. Porque es que los problemas se agarraban porque las personas no reciben la atención temprana. Y la detención temprana del violento, del psicópata, del sociópata, de la persona enferma que tiene una patología, de una celotipia, una enfermedad de celo, eso se detecta tempranamente, porque las personas dan señales de que déjame ver con quién tú estás hablando. Tienes que darme la clave de tu celular. Tienes que darme... Claro, se comienzan las señales. ¿Con quién tú estabas? No me gusta esa prima que anda mucho contigo porque es muy alebrecaíta. O sea, quererle poner control de con quién se junta. Mira, los amigos tuyos, amigos de la escuela que estudiaron juntos toda la vida, que dejaron, son compañeros de estudio. No, que ya tú no puedes tener... No, tú no le puedes condicionar quiénes son sus amigos, quiénes son sus amigas, con qué familiares se juntan. Pero hay que respetar. No, todo eso hay que respetarlo. No, 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 eso hay que respetarlo. ¿Y cuál es entonces la debilidad de Ernesto? ¿Por qué ocurren los asesinatos entonces? Mira, los asesinatos ocurren primero porque lo primero que ocurre es que todas las acciones de violencia se quedan impunes porque la primera acción de violencia debe tener de una vez consecuencia, es la impunidad. O sea, fíjate bien, que hay países donde la normativa de protección de derechos, o sea, un país orientado a derechos, si hay una forma de agresión, hay una consecuencia. O sea, hay una agresión, vamos a decir, psicológica cuando tú me tiras un piropo inapropiado. Eso es una agresión psicológica y verbal. Porque tú me estás tirando un... Mira que... Ay, qué Nargón tiene esa mujer. Eso es una agresión porque usted está ir respetando la integridad moral. Entonces, cuando eso pasa desapercibido. Pero, ¿qué ocurre? En Singapur, para poner un ejemplo, hay cámaras por todos lados. Tú te diriges a una mujer de manera inadecuada. La mujer pone la denuncia. La policía va al lugar donde ocurrió el hecho. A la esquina tal, ahí frente al banco tal. Buscan la cámara y si en la cámara se ve que un hombre se dirige a la mujer, él lo apresan. Simplemente. ¿Por qué? Porque hay una evidencia de que ocurrió una confrontación inadecuada. ¿Por qué? Porque usted se dirigió a ella y ella le puso una denuncia. Y usted no tiene ningún motivo para usted dirigirse a esa mujer. Porque usted y ella no tienen ningún vínculo. ¿Y por qué entonces una mujer que no quiera a un hombre le acepta regalos, dinero y demás a una persona enamorada? Mira, déjame decirte que tú sabes que se da, por ejemplo, el caso de que al principio del cortejo eso es parte de nuestra cultura. en el cortejo en nuestro país esa es la cultura. Recuérdate que nosotros ahora que las mujeres se están empoderando se están convirtiendo en autónomas, en independientes que están estudiando, que están trabajando, pero esa es parte de la cultura. La mujer asume eso como si fuera una forma del cortejo. Y fíjate bien que llega un momento en que la mujer cuando no quiere una relación con un hombre no le acepta regalos. Pero ¿qué ocurre? Que ellos tenían una relación y ella descubre en el proceso que la persona no se está manejando de manera adecuada. O sea, cuando un sujeto, una persona, un enamorado, una pareja tiene que ir al trabajo que no, que vine al trabajo a buscarte, que vine a ver con quién tú sales cuando sales del trabajo. O sea, entonces, el que reciba regalos como te digo es parte del cortejo. Eso tampoco lo justifica. Lo único que usted tiene que decirle es devuélveme mi celular como dice la canción. Si no me va a coger la llamada devuélveme mi celular. Si no va a estar conmigo devuélveme mi vehículo. Eso es simple. Yo vi una que le devolvió el vehículo a un famoso comunicador. Le devolvieron un Mercedes-Benz. Simple. Y eso es reconocido en síntesis. En el caso de los fiscales ¿entiende usted que se van por la vía fácil entonces? Es que en nuestro país la corrupción no es nada más un caso grande. Corrupción es coger unos chelitos para soltar un sujeto. Eso es corrupción. O sea, y déjame decirte que esa corrupción cuando viene a ver tiene mayor impacto social desde el punto de vista de cómo se genera un crimen. Cómo genera que termine en un crimen. Entonces no hay que ser honesto hay que ser íntegro. O sea, es una responsabilidad. Yo digo que los fiscales que cogen dinero y que ese dinero que cogen genera un muerto ¿sabe lo que le están dando de comer a sus hijos? Sacrificios humanos. O sea, eso se llama una sociedad. Nosotros estamos viviendo en la sociedad, en la cultura de los sacrificios humanos donde la gente sacrifica a seres humanos y lo pone en la mesa de su casa. Todo el que come a partir de crímenes es sacrificio humano. Le está dando a comer carne a sus hijos porque eso es muerto y se lo está dando a comer a sus hijos. Es un sacrificio humano a la orden.